Queridas latinoamericanas, queridos latinoamericanos, llevamos 200 años en el subdesarrollo, es suficiente. Todos somos responsables, pero sobre todo y ante todo, esas élites que siempre han dominado el poder político, económico, mediático y social, y solo lo han utilizado en función de sus intereses. Esto tiene que terminar. El desarrollo y sobre todo un proceso político de cambio en las relaciones de poder en función de las grandes mayorías. En los tres primeros lustros de este siglo, con la llegada de gobiernos progresistas y cambio en las relaciones de poder regional, se dieron grandes avances. Pero de hace unos años, la restauración conservadora ha sido brutal, sin respetar democracia ni derechos humanos, y utilizando el lawfare o guerra jurídica para obtener con sus medios de comunicación y con una justicia cooptada, corrupta, lo que jamás lograron en las urnas. En las y los jóvenes está la esperanza, pero también la responsabilidad para lograr nuestra segunda y definitiva independencia. tengan la certeza de que estamos del lado correcto de la historia. Pero necesitamos estar organizados, formados, unidos y articulados para enfrentar a los poderes fácticos que no conocen de límites ni escrúpulos. Por ello, me complace anunciar el nacimiento de Ideal Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, un centro de pensamiento latinoamericanista que busca formar los nuevos liderazgos en nuestra región para hacer realidad los sueños de nuestros libertadores. Las y los invito a participar de esta iniciativa. En sus manos está el presente y el futuro. Hasta la victoria siempre.